muy buenas noches bienvenidos a 8 más y león después del pedazo de acueducto puente larguísimo que habéis podido disfrutar nosotros regresamos como no para mostrarles bueno pues en diferentes momentos de lo que ha sucedido de lo que ha sucedido a lo largo de estos días y también novedades cosas que debéis saber para bueno ir acercándonos poquito a poco a la navidad que tenemos preparado para esta noche de martes bueno pues vamos a hablar del calendario solidario síndrome contenta tenemos a pili y ángela al otro lado de las cámaras a puntito de entrar en plató para contarnos bueno cómo de bien se lo han pasado este año preparándolo enseguida además ya sabéis que durante todo este fin de semana se ha celebrado el purple weekend en la capital leonesa nosotros nos hemos colado en distintos momentos y en distintos espacios bueno en el musac en el glam en el palacio de exposiciones en espacio vías en todas partes y hoy os vamos a mostrar un pequeño resumen de cómo ha vivido la capital leonesa esta fiesta sesentera además es de también es una fecha ya importante para sariegos porque se ha celebrado la tercera edición de su feria agroalimentaria acompañada lo conocíamos otros años y por supuesto repiten de ese belén hecho de ganchillo después veremos unas imágenes para que vean lo que son capaces de hacer en sariegos tendremos consejos como no de la mano de drasambi de cara a estas navidades nos van a dar unas pautas sobre cómo exprimirla al máximo cómo disfrutar y sobre todo cómo tener un pequeño detalle bueno pues con la gente que nos rodea y que en estas fiestas además se agradece veremos también las opciones que nos proponen desde grupos de león por parte del restaurante cúrcuma y también en el hotel santiago opciones diferentes entornos diferentes adaptándose a sus necesidades todo eso de todo esto hablaremos esta noche por supuesto bueno pues otras cosas como por ejemplo callejeando por león y muchísimas recomendaciones que tenemos previstas voy a tomar asiento y les voy a pedir a mis compañeras que se preparen porque quiero recordarles que este pasado fin de semana sucedió muchísimas cosas entre ellas la fiesta de las campanadas la fiesta de noche vieja anticipada ha sido en veguillina de óvigo y desde aquí y en nombre también de todos mis compañeros de la 8 león agradecer a todas aquellas personas que dijeron no nos importa el no nos importa la niebla no nos importa la hora nosotros vamos a disfrutar de estas campanadas anticipadas con vosotros vamos a celebrar por primera vez ese cambio de año en este 2019 y la verdad es que lo pasaron fenomenal así que muchísimas gracias a todas aquellas personas que estuvisteis ahí y también por adelantado gracias a todas aquellas personas que despidan este 2019 con nosotros bueno pues teniéndonos en sus televisores haremos otra despedida de año un poquito más adelante y se lo contaremos también ahora sí tengo ya a mis dos primeras invitadas de esta noche conmigo tengo a ángela y a pili que tal muy buenas noches buenas noches bueno en un momento especial aunque ya lleváis unos cuantos días con ese calendario que tienes y que traes en tus manos ya lo han ya lo han visto los primeros privilegiados nosotros no queríamos perder la oportunidad de que nos visitarais un año más para hablarnos bueno pues de una nueva edición del calendario solidario de síndrome contenta voy a empezar por por ti ángela cómo estás bien te gusta a ti esta época de la navidad te gustan los regalos el árbol de navidad la decoración sí sí pero cuánto mucho o poco mucho mucho verdad es tu época favorita del año sí sí la mía también le has hecho ya la carta a papá noel y a los reyes has empezado a elegir lo que les vas a pedir o no sí genial genial y sobre todo es una época maravillosa porque podemos compartir la solidaridad parece que que se sale de nuestros adentros cuando llega la navidad y en esto vosotros sois expertos pili con este calendario solidario que yo he perdido la cuenta cuántas ediciones van ya pues van dos ediciones la segunda la segunda edición es la segunda edición lo pasáis tan bien haciéndola que es que yo ya me pensaba que llevamos con el calendario toda la vida ojalá fuera así pero de momento la segunda edición bueno esperemos que dure muchas más en esta ocasión quiénes son los protagonistas de este calendario pues son varios chicos muchos de ellos aquí de león la verdad que nos ha costado mucho encontrar a las personas porque hemos tenido muy poquito tiempo pero el esfuerzo recibe su recompensa y tenemos además 13 visiones de la discapacidad este es el título desde el calendario para este año 2020 que qué es lo que vosotros buscáis reflejar pues en este queremos reflejar en este año que no sólo el síndrome de down es una discapacidad sino que hay muchas más discapacidades que juntos todos podemos ayudar en muchas situaciones sobre todo y la más importante la visibilidad es una de ellas y la inclusión la inclusión por supuesto qué bueno cuáles los que tenemos reflejadas aquí dentro de del calendario pues tenemos a niños con síndrome de down tenemos niños con parálisis cerebral tenemos niños con autismo tenemos niños con distintas discapacidades bueno veo niños y no tan niños y no tan niña y no tan niños y acompañándose de profesionales sin la verdad es que hemos tenido la suerte de poder contar con con cocinando es con carlos solaya con paula gallego y numerosas personas que muchas de ellas nos han dado no han podido participar porque no han tenido tiempo sino porque no pero vamos que hubieran intentado que estaban ahí a la espera reservándose para el próximo año no es que el problema de los calendarios es que sólo hay 12 veces y entonces claro no caben todas las personas que nos gustaría no y también que muchas de las personas por causas de trabajos y de historias pues no han podido participar porque les han cambiado les han cambiado el turno les han cambiado los rodajes y no puse no pudieron veo también que tenemos aquí en lo alto del calendario en la esquinita superior derecha un código biddy que esto sirve bueno pues para con los móviles desarrollar un poquito más lo que lo que hay al otro lado no es en este caso pone aquí descubre mi historia que podemos encontrar pues ese qr es un es va destinado para la gente que quiera aportar que pueda donar incluso para la gente que quiera conseguir el calendario vía no no personal sino por vía informática telemática poder recogerlo es que tiene algo de característico además este calendario principalmente que solidario y y sobre todo que no tiene un valor porque claro hay veces que bueno encontramos un que se yo un concierto un evento que te dicen solidario entrada solidaria 5 euros entrada solidaria 2 euros el valor de cada uno de estos calendarios se lo pone la persona que lo adquiere eso es es a cada uno en la en sus posibilidades lo que pueda aportar no eso es es totalmente gratuito de hecho se distribuye se va a describir por aquí en león en tres en tres establecimientos y en uno en madrid y la gente lo puede recoger yo te digo si no es por el botón del qr en nuestra sede que te la tenemos en el chip bueno de todas maneras también yo les animo a que consulten la web www.sindromecontenta.com porque también pueden conocer un poquito más de todos los establecimientos que han colaborado con vosotros para hacer posible la segunda edición de este calendario yo no hago más que mirar a ángela porque a mí de otros años tu hermano sobre todo me decía ella está todo el día riéndose está todo el día sonriendo estás muy seria no me vas a dedicar una sonrisa sí porque en esta época del año nos pone contentos a que sí compartir sí a ti te gusta ayudar a los demás sí sí a tus amigos a tu familia a quien a quien te gusta ayudar a ti a papá a a todos y a tu papá cómo le ayudas trabajando trabajando duro es que no se puede descargar descansar uno ni en navidades tú has ayudado también con este calendario has estado en las fotos sí y cómo de divertido ha sido cuéntame jorge y todos con todos ha sido súper divertido que sí tienes amigos que salen aquí en el calendario sí son tus amigos todos sí y les invitamos por supuesto oye a que si quieren tener las mejores de las sonrisas en casa colgadas que tienen que hacer coger el calendario sí claro que sí oye además decíamos ayudamos a la visibilidad ayudamos a la inclusión ayudamos a darnos cuenta que precisamente entre todos con o sin discapacidad o como bueno como se suele decir con diferentes capacidades no se tiene discapacidad se tiene diferente capacidad verdad tenemos la sonrisa de ángela a ver cómo de guapa estabas esta camiseta tan chula que tienes dónde la has dejado en casa no dónde está la camiseta esta en casa te la iba a pedir yo para que me la dejaras a mí sí me la vas a dejar un día sí seguro oye estupendo fíjate tendremos que esperar hasta el mes de junio el veranito para ver a ángela en este calendario del síndrome contenta pero bueno los meses pasan volando y sobre todo si los disfrutamos sobre todo si tenemos una estampa tan bonita como esta en cada uno de los meses del año y sobre todo sabiendo que con la aportación de bueno de lo que decidamos donar con cada uno de estos calendarios bueno pues ayudamos a seguir investigando a seguir desarrollando diferentes actividades eventos y ayudando un montón de personas que lo necesitan así que chicas muchísimas gracias por acompañarnos gracias a vosotros que paséis muy buenas fiestas lo mismo y sobre todo que os quedéis sin calendarios os habéis guardado ya uno para tenerlo en casa sí y dónde lo has puesto en la habitación en la habitación claro que sí bueno chicas un placer haberos tenido una vez más y esperemos vernos pronto cuando queráis muchas gracias y nosotros vamos esperad ahí un segundito conmigo chicas nos vamos a ir rápidamente a ver la historia que se esconde detrás de alguno de los protagonistas de nuestras calles con el callejeando y 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 muchos conocen a una nariz ese poema que nos recordaba las dimensiones un poco peculiares de la nariz de góngora bueno pues eso es quevedo fue uno de los grandes autores del siglo de oro de la literatura española y bueno después de descubrir o más bien recordar la historia de uno de los grandes personajes de nuestra literatura ahora sí vamos a descubrir un nuevo espacio dentro de bueno de los límites de la capital leonesa recuerdan que hace unos días hablábamos del más y más en esa zona comercial de la granja pues justo al lado hay una nueva cafetería hay un nuevo restaurante desde hace tan solo unos días y nosotros no nos vemos en la y y y y y y y y y inauguración. Descubrimos el restaurante cafetería Balcarce Villaubis, ubicado en la zona de la granja. Una buena propuesta para tomarse un cafetito calentito, invitar a los amigos a una caña o a tu pareja a comer. Pues ya lo están viendo, así lleno de gente, rodeados de los mejores amigos y familiares. Así han dado el pistoletazo de salida a la inauguración de este nuevo restaurante cafetería Balcarce Villaubis, y aquí tengo a los dos administradores. Bueno, por fin ya podemos decir que ya está abierto. Sí, la verdad que sí. Ha sido un proceso largo, la verdad, que además no se ha pillado con terneló, a pie cambiado, pero bueno, con todo el equipo que tenemos aquí a los mandos lo hemos conseguido, ¿verdad? Por fin hemos conseguido abrir y ya está disponible para que vengáis a vernos desde las 7 de la mañana a las 11 de la noche, de lunes a domingo. Mucha gente, ¿os esperabais tanta gente hoy? Bueno, a ver, está en una zona así, en un barrio residencial, con lo cual la gente también que no tiene zonas de ocio o bares en la zona, pues qué mejor lugar que venir a disfrutar y de una buena caña, una buena tapa y de un buen menú cuando la semana que viene y empecemos a trabajar ya con el menú. O sea, que vais a empezar a trabajar, bueno, contarme ahora qué es lo que el cliente va a poder ver y sobre todo comer y beber. Sobre todo lo que, la joya de la corona, por decirlo de alguna manera, es una parrilla vista que tenemos con unas carnes de la finca que vamos a traer, que va a ser espectacular para degustar las mejores carnes y pescados de la zona de aquí. Y eso, el buen ambiente que queremos generar aquí en nuestro barrio, acompañados de la gasolinera, el supermercado, queremos dinamizar un poco lo que es esta zona de León. Para poder comer aquí hay que hacer algún tipo de reserva. En un principio no, vamos a trabajar de lunes a viernes, pero bueno, si para comidas, para grupos y todo eso, claro, pueden ponerse en contacto con nosotros y sin problema ninguno. Vamos a recordar a todos los espectadores dónde estáis para que la gente pueda venir. Pues a ver, la calle se llama calle del vago número uno, pero digamos que queda en la ronda, Carrefour dirección hospital, cuando giras a la derecha para entrar a la candamia, pues ahí está, se ve bien, desde la ronda nos ves perfectamente. Bueno, pues ya saben, si no tienes planes, ya tienes uno, porque aquí te van a tratar como en casa. Qué bueno que tengamos nuevos espacios para conocer y disfrutar. Bueno, no necesariamente siempre en el centro de la capital, sino que también estén a las afueras, que nos viene muy bien cuando pasamos por allí y nos apetece tomar algo caliente. Más cosas que nos vienen fenomenal para estas fechas. ¿Cuántos de ustedes están ya dándole vueltas a la cabeza pensando, hay a mi primo que le regalo, o a mi pareja, o a mi madre, o a mi hermano, o a mi amigo, por estas fiestas? Bueno, pues yo tengo dos palabras, bienestar y salud. Todo ello desde Drasame y Marta. No se me ocurre mejor idea que regalar algo que nos pueda repercutir de manera tan positiva. Es súper interesante regalar bienestar. Sí, lo es, buenas noches. Buenas noches. Y bueno, yo de hecho ya he intentado tener todos los regalos preparados, pero bueno, siempre queda algo para última hora, como siempre. Y uno de mis regalos siempre intenta ser precisamente relacionado con esto, con el bienestar. Porque bueno, muchas veces tiramos a los típicos productos, tecnología, ropa, que al final siempre acabamos acumulando, o no utilizando, o cambiando y pierde la esencia del propio regalo que nos han hecho. Así que bueno, vamos a intentar dar algunas opciones de regalos, como los que tenemos por aquí, u otros que nos aporten experiencias, relax, como yo que sé, un spa, un masaje o un taller de cocina, por ejemplo. Bueno, pues cosas un poco que más relacionadas con esto. Yo, en estas fechas, sí que es cierto que hay algo que suele no fallar, que es todo lo que involucra gastronomía. Veo que bueno, en la cesta de la derecha o en todo, veo productos que uno se puede llevar feliz a la boca. Sí, porque bueno, a todos nos gusta comer fuera, nos gusta probar cosas nuevas y una de las opciones podría ser algo más personalizado, no siempre, yo que sé, un vale para algo degustación o así, pero podemos hacer algo más personalizado, por ejemplo, un desayuno ecológico, con zumo, con crema de cacao, con frutos secos, copos de avena, un edulcorante como es el sirope de ágave, por ejemplo. O sea, que esto lo podemos nosotros seleccionar los productos que van a ir dentro de esta cesta. Sí, claro, nosotros elegimos los productos que queramos y podemos hacer el pack que más nos guste. Bueno, en este caso hablábamos de un desayuno, pero hay otros productos, ¿no? Un ejemplo, sí, tenemos en Ecosana más de 150 referencias que van desde aceites, sales, legumbres, harinas, incluyendo productos para diabéticos, para vegetarianos y veganos, tenemos muchas opciones. Y todo esto lo tenéis allí en Drasambi. Lo tenemos en Drasambi, como siempre, en parafarmacias, en espacios de dietética, en espacio del corte inglés y en la tienda de Astorga. Eso es, eso es, que tenemos a mano muchísimos sitios, muchísimos puntos de venta. Efectivamente, para lo que necesitemos. Hablábamos de cestas. Bueno, hay quien se decanta más por los productos gastronómicos, pero también una de vuestras especialidades, todo lo que tiene que ver con la cosmética, con cuidarnos, con sentirnos bien. Exacto. Por ejemplo, con la línea de la fitoaromaterapia de cosmética, también podríamos hacer una cesta personalizada, ya que tenemos desde crema, serum, mousses, geles, lociones corporales, todo lo que queramos. Es una línea ecológica, que ya la hemos visto en otras ocasiones, que no se testan animales, no tiene parabenos. Con ello cuidamos nuestra piel, este bienestar del que hablábamos. Y bueno, es una línea con productos naturales y formulado con aceites esenciales quimiotipados. Además, recordemos que cada uno de esos colores los asociamos a un aceite esencial, a unas propiedades diferentes en función de las necesidades de cada uno. Exacto. Tenemos cinco líneas. Por ejemplo, la línea de argán, que está más asociada a pieles más apagadas, que necesitan hidratación, para pelos castigados incluso. La de rosa mosqueta, más para pieles maduras que necesitan hidratación, también es reafirmante. Tenemos la de cáñamo, que es más para todo tipo de pieles, pero que sobre todo es hidratante y seborreguladora. Luego tenemos la de árbol del té, que actúa más pieles con impurezas, con acné. Y para los niños nos eliminan los piojos. Y para los niños los piojos, por supuesto. Y la de oliva, la de aceite de oliva, que sería bueno, también muy relajante, huele a mandarina, es antioxidante, cada una para una función diferente. Bueno, dentro de la cosmética, sí nos decía Marta que hemos hablado de la fitoaromaterapia en otras ocasiones, pero también tenéis una gama de producto muchísimo más amplio, para quien, oye, prefiera otra cosa. Bueno, además, esta línea de producto ganó el premio en el 2008 al mejor producto por 10.000 consumidores, entonces también está muy chula esta. Y como tú decías, luego tenemos otra gama de cosmética que no está dentro de la gama de fitoaromaterapia. Y bueno, aquí hemos hecho una selección de unos de los productos así que más me han gustado, como es el champú de biotina y aloe vera, que nos va a ayudar a fortalecer, a dar brillo, a crecer, a que nos crezca mejor el pelo. Aceite de almendras dulces, que es un básico que nos sirve para muchas cosas. Se puede juntar con nuestra crema habitual, echar en las puntas, juntar con otro tipo de aceites vegetales, como tenemos este de aquí de argán, que lo podemos utilizar también directamente en la piel, en las ojeras para dar luminosidad. Un agua micelar que está basada en agua termal y, bueno, jabones. También depende de cada necesidad, tenemos un jabón diferente. Además, es que todos estos productos, además de aportarnos ese bienestar del que estábamos hablando, son prácticos, no son de los que se van a quedar allí olvidados en el armario. Porque, por ejemplo, el agua micelar lo utilizamos a aquellas personas que nos maquillamos a diario, pero también es súper recomendable para aquellos que no se maquillen, sino para limpiar la cara antes de irnos a dormir, por ejemplo. O sea, que es una idea excelente. Cosas prácticas. Siempre hay que tener un detalle, pero práctico. Oye, que no quede allí olvidado. Estoy viendo al final uno de los productos estrella, yo diría, dentro de DRAZAMBI, que veo que además tiene un embalaje muy navideño. Trae ahí regalitos y esas cosas. Es uno de nuestros packs más conocidos, el del Colmar Beauty. Además, este año, como tú bien has dicho, hemos sacado un packaging especial de Navidad. Especial Navidad. Que son de los que más, del que más gusta. ¿Este qué nos trae? Bueno, tiene, como te decía, el Colmar Beauty, que es uno de los complementos alimenticios más conocidos. Lleva colágeno, lleva vitamina C, lleva onagra, borraja, biotina, todos ingredientes que nos van a ayudar a tener tanto nuestro cabello como nuestra piel en las mejores condiciones. Y además trae de regalo la crema Colmar Beauty, que es, digamos, el cosmético que va asociado a este complemento alimenticio, con los mismos ingredientes para nutrirnos tanto por dentro como por fuera. Y hacen la perfecta combinación dentro del pack. Mira, yo te digo una cosa, es que ya que has traído dos, tú eres una, yo soy dos, o sea, yo soy la segunda. Además, se me ocurre a quién puedo hacer ya este regalo, o sea, de estos que tenía yo pendientes en la lista, me acabo de tachar uno de ellos que tenía yo pendiente. Pues además tienes dos sabores, granada y frutos del bosque, para que elijas el que más le guste. Mira, pues ese, y yo creo que me voy a regalar yo uno, porque no es cuestión solamente de regalar. No, ¿verdad? Bueno, pues mira, yo te paso por aquí otro. Ahora que no nos ve nadie. Sí, por cierto, antes de despedirnos, no solamente puede ser un buen momento para sorprender a nuestros, bueno, gente cercana, a nuestros amigos, a nuestros familiares con productos, sino que también tenéis un show cooking, ¿verdad? Sí, volvemos a repetir, volvemos a repetir con un show cooking, el lunes que viene 16, a partir de las 7 de la tarde en el Corte Inglés. Están abiertas las plazas hasta este sábado, y bueno, en este caso va a ser de productos de postres navideños. Y centrados también en gente que sea diabética y con alguna intolerancia, así que perfecto. Oye, ¿se tienen que apuntar en algún lugar? En el espacio del Corte Inglés, en el espacio de la Sambi. Genial, o sea que tan solo se tienen que acercar hasta el Corte Inglés, allí... Allí le van a dar todas las indicaciones necesarias. Cogen su sitio, su plaza, para que no se queden fuera, este próximo día 16 de diciembre, a partir de las 7 de la tarde, en la sexta planta del Corte Inglés, o sea, todo ahí en el mismo sitio, no se tienen que... No se tienen que mover. Allí pueden encontrar los regalos, allí pueden apuntarse a este taller, allí lo pueden encontrar todo, asesoramiento también, que muchas veces nos hace falta para encontrar no solo regalos para los demás, sino también para hacernos a nosotros un regalo de vez en cuando. Marta, muchísimas gracias por acompañarnos, sobre todo por daros tantas ideas para estas fiestas, que no todo sea, pues eso, tecnología, ropa y estas cosas, que parece que siempre caemos en lo mismo. Y esto es un regalo diferente y además, lo que decía, práctico y con el bienestar por delante, que se agradece para empezar el nuevo año. Y es muy necesario. Eso es. Nos vemos pronto, Marta. Y si no nos vemos antes de que cambiemos de año, felices fiestas. Felices fiestas y feliz año. Bueno, nosotros para despedir y para celebrar estos días de final de año, tenemos diferentes propuestas también, como la que nos llega desde el pincel de Irina. ¿Se imaginan regalarles una sesión tan especial a nuestras mamás embarazadas de nuestro entorno? Bueno, pues con el pincel de Irina pueden hacerlo con esta promoción especial por Navidad de Paint Glow, pintura ultravioleta, con el diseño que ustedes quieran, con el diseño que más les guste, personalizado, por supuesto, con el nombre del bebé que venga en camino. También está abierto a que se sumen, bueno, pues los hermanos y hermanas mayores, si es que los tiene este bebé que viene en camino, el papá, la mamá, otros miembros de la familia, quien quieran. Además, se puede complementar con esa sesión de fotos que están viendo en pantalla. La verdad es que es un recuerdo único. Yo les invito a que regalen algo diferente estas Navidades. Y también hay que regalar compañía, momentos en los que disfrutar todos juntos. Y por eso también desde la Pineda de León les proponen diferentes menús para los días 25 de diciembre, 1 y 6 de enero. También la Noche de Reyes, Noche Vieja. Diferentes opciones para un día tan especial, celebrarlo en familia y sin mayor preocupación que pasarlo estupendamente. Con el show de la canalla, con fiesta y muchas sorpresas, diversión asegurada en la Pineda de León. Así que no se lo piensen, búsquenles y reserven su mesa. Bueno, nosotros nos vamos a ir unos instantes a publicidad. A la vuelta les vamos a dar más recomendaciones para disfrutar de estas fechas que están a punto de llegar, la Navidad, esas cenas con amigos, familiares y otras cuestiones también de las que vamos a hablar. Seguimos con nuestro programa de hoy martes y volvemos de un pedazo de puente con uno de los lugares elegidos precisamente por muchos de ustedes para pasar fiestas como de este Puente de la Constitución, fiestas como las que vienen dentro de muy poco, el día de Navidad, el día de Noche Vieja y a continuación el día de Año Nuevo, incluso la Noche de Reyes y el día de Reyes. Y hablamos de los hoteles. Tenemos un pedazo de hotel muy cerquita, muy cerquita de la capital leonesa, a cinco kilómetros, creo que son aproximadamente del centro. Bueno, así lo tenéis todo ya preparado hasta el último detalle. Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, muy bien, muy bien, la verdad que muy bien. La verdad es que el Hotel Santiago, nosotros lo conocemos porque hemos tenido allí algún evento como por ejemplo esas jornadas del cochinillo segoviano y es un hotel amplísimo, tiene capacidad para muchísima gente, es súper cómodo, no se oye un ruido, o sea que para descansar, para entrar en el año con fuerzas, para disfrutar, yo creo que es el lugar perfecto. Es el lugar perfecto, es un lugar para descansar, para disfrutar del paisaje que es muy bonito al estar a las afueras de León. Vista panorámica de la ciudad. Tenemos una piscina preciosa, unos jardines preciosos, es un hotel que está situado perfecto en la capital de León. Además, bueno, decíamos, ¿no? Nosotros tuvimos la oportunidad de celebrar allí ese evento de las jornadas del cochinillo. Tenéis la posibilidad de ajustar un poco los salones y los espacios un poco a modo y manera del cliente. Si quieren hacer una cena de 20 personas, la tienen. Que quieren una de 100 personas, la tienen. Que la quieran de 250 personas, la tienen. Da igual, allí que se junte todo el que quiera. Todo el que quiera, exactamente. Que nos pidan, como lo quieren y nosotros lo distribuimos como el cliente quiera. Que para eso es lo que estamos allí, para dar satisfacción al cliente. Y sobre todo en estas fechas, ¿no? Que es muy habitual, bueno, pues eso, que grupos de amigos, qué sé yo, cofradías, incluso compañeros de trabajo, grupos grandes, se den cita para despedir el año, ¿no? Correcto. Es algo que no falla en estas fechas. Todas las empresas de León serían bien recibidas en nuestro hotel, todos los amigos que quieran celebrar el fin de año con nosotros, que ya se acaba el 2019, allí le recibimos. Es un hotel con mucha capacidad para hacer muchos eventos. Además, tenéis ya una serie de menús cerrados que se ajustan a diferentes bolsillos. Oye, para quien quiera medir un poquito más ahora que acaba el año, para quien se quiera pegarle un poco más un homenaje. Tenéis de todos los gustos. De todos los precios, correcto. Tenemos para todos los gustos, desde precios económicos, se desarrollaría además un menú si nos piden un tipo de menú. Nosotros lo cotizamos, lo desarrollamos a gusto del cliente y luego ya están los menús grandes que tenemos para celebrar la noche vieja. Que es un día muy especial porque hay mucha gente que va buscando, bueno, pues algo más que la cena, ¿no? Es una noche tan especial que dices, bueno, es que brindar y ya como que me sabe a poco. Vosotros además habéis dicho, ¿qué es esto de irnos a la cama después de tomar las uvas a las 12? ¡Hay fiesta también! Correcto. Va a ser una fiesta por todo lo alto. Va a ser un menú muy completo y luego va a ser una gran fiesta con su chocolate, con todo. Lo que conlleva una noche vieja. Sí, sí. Además, esto es sobre todo buscando la comodidad de todas aquellas personas que quieran disfrutar de la última noche del año en la Ciudad de León porque sí que es verdad que muchas veces nos da un poco de pereza, ¿no? Cuando vas a cenar por ahí y después dices, ay madre, luego tengo que coger el coche e ir hasta mi casa. No. En este caso... No hace falta. No hace falta. Tenemos un precio estupendo para quedarse a dormir allí. Es una comodidad el saber que estás celebrando la cena, que tienes el baile y tu habitación arriba. Hemos hecho unos precios súper buenos. Al día siguiente un buen brunch para desayunar tranquilamente, hay late check out para que la gente se vaya tarde y disfrute la fiesta y pueda dormir. Que yo creo que eso es algo que también preocupa a mucha gente, ¿no? Es decir, y me voy a quedar miedo de fiesta hasta las, qué sé yo, 5 de la mañana y luego voy a tener que dejar el hotel a las 10. No. No, no, no. Nos ponemos en situación de todos los clientes. Correcto. No, no, no. Ese día es muy especial. Y tenemos incluso menú de año nuevo por si quieren comer con nosotros. Ería el paquete completo. Pero no, no. Tenemos un buen brunch para desayunar tranquilamente y luego late check out. Por eso no hay problema. Así que está muy bien hecho el paquete. Esperamos recibir mucho. Sí, sí, sí. Esto es lo que nosotros les pedimos, ¿no? A, bueno, pues a ellos, en este caso a los hoteles como es el Hotel Santiago, que lo piensen todo por nosotros. Que a nosotros nos toque nada más que disfrutar. Que en estos días del año ya lo hacen todos ellos por nosotros. Y cualquier cosa que además quiera un cliente preguntar, un menú especial por tipo de alergias, de intolerancias, por supuesto tenemos una cocina abierta a todas las sugerencias que cualquier cliente necesite, por supuesto. Además, importantísimo para aquellas familias que vayan a venir varios núcleos familiares, que es algo que nos gusta mucho celebrar con primos, con tíos, con abuelos. Tienen un parking amplísimo para aquellos, oye, es que yo voy con tres coches. No pasa nada. Allí caben todos también. Si es que, lo que digo, lo tienen todo pensado para celebrar estas fiestas que tenemos cada vez más cercas de la mejor manera posible, disfrutando y sin preocupaciones, que es como tenemos que despedir el año y entrar en el 2020 en condiciones. Eso sí, que no se demolen demasiado en llamaros y en reservar. No, no, porque ya tenemos muchas reservas, ya está, todavía nos quedan mesas por llenar, pero todavía la gente no se lo puede pensar mucho porque, claro, el aforo es limitado en estos casos, pero todavía quedan plazas y animo a toda la gente que venga a celebrarlo a Santiago con nosotros. A Notar Santiago a despedir este año, a disfrutar de la comida de Navidad, del Día de Año Nuevo, de hacer esas cenas de amigos, de compañeros de trabajo, de familia, de lo que ustedes quieran. Están en la carretera de Asturias, muy cerquita de León, con esa privilegiada vista panorámica de toda nuestra ciudad, así que quedaos bien con el nombre, Hotel Santiago, Garba Hotel Santiago en la ciudad de León. Eva, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Por presentarnos. Muchísimas gracias. Vuestro hotel y abrirnos las puertas a nosotros y a todos los telespectadores para acompañarnos en estas fechas tan señaladas. Encantada. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Y aprovechando que tenemos a Eva aquí, recordarles que el Hotel Santiago es uno de los hoteles que pertenecen al Grupo Estéleón y ellos no solamente se reservan a la parte de ofrecernos alojamiento, ofrecernos restaurantes, comidas, sino también los regalos y lotes de Navidad. Esas cestas cargaditas de productos, como por ejemplo, dulces, embutidos, vinos de la tierra, lo que ustedes estén buscando, adaptándose a todos los bolsillos y a todos los gustos. Por ejemplo, aquellas también que vienen sin bebidas alcohólicas, si es que así lo quieren, o sin productos cárnicos, que también sea a nuestros necesidades y a nuestros deseos. Ya saben que tienen la oportunidad de bucear en ese amplísimo catálogo gracias al Grupo Estéleón. Y de gastronomía también presumieron este pasado fin de semana en Sariegos. Se cumplía la tercera edición de su feria agroalimentaria, en la que se daban cita nada más y nada menos que 23 puestos diferentes. Acompañados por los pendones del municipio, Sariegos vuelve a apostar por los productos de León, los de la tierra, la artesanía y también los productos agroalimentarios en esta feria, que cumple tres años con éxito en cuanto a las empresas que quieren participar aquí, más de 20 y también seguro de público. Se esperan entre 1.500 y 2.000 personas en esta jornada. Roberto Ayer, alcalde, el puente de la Constitución y de la Inmaculada en Sariegos está ligado a los productos de la tierra y lo demostráis un año más con un éxito de participación de los puestos. Pues sí, buenos días, la verdad que sí, que sí, que ya es el tercer año y bueno, pues al principio nos costó un poquito de trabajo arrancar y ahora ya pues bueno, se van consolidando y digo que nos costó arrancar porque bueno, los puestos, hay muchos puestos que se quieren repetir, entonces nosotros queremos calidad, no queremos cantidad, ¿por qué? Nosotros podríamos tener 40 puestos en esta feria, pero lo que queremos es que todos los productos de León estén aquí representados y lógicamente si tienes 3, 4 están del mismo producto, pues el problema es que claro, esos expositores vienen a enseñar, vienen a enseñar sus productos, sus valores, pero claro, también tienen que tener un poquito de negocio porque si no nada más viajar y moverse de un lado en otro, pues la verdad que es muy difícil. ¿Cuántos puestos hay aquí en este pabellón de Sariegos? Pues en este pabellón tenemos ahora mismo 23 puestos. Y hay de todos los tipos, ¿estamos viendo aceitunas, estamos viendo envases, artesanía? Sí, sí, porque hay mucho tema de embutido, panadería, hay miel, hay quesos, hay cerveza artesana, hay vino, tenemos dos productores ya este año del Bierzo, uno de cerveza y otro de vino, que también pues bueno, es bueno y nos quedan muy poquitas cosas, nos queda un poquito ahí la zona de Astorga, el tema de los chocolates, hojaldres y tal, que de hecho bueno, pues ya tenemos el compromiso para el año que viene de gente que bueno, pues les ha pillado mal este año y que van a venir. Esfuerzo también el que hace la asociación que se encarga de poner el Belén de Ganchillo todos los años. Pues sí, sí, la verdad que sí, porque bueno, a mí eso me emociona porque gente, gente del pueblo y gente, yo ayer por ejemplo veía una señora con 80 años, 80 y pico de años, que me gustaría que vierais la iglesia, han hecho la iglesia este año como novedad, han hecho las escuelas, han hecho unas cigüeñas, pero lo que más me emociona es que hay mucha gente que trabaja y tiene un éxito terrible, bueno pues tienen sus patrones, pero me gustaría que vierais señoras con 80, 80 y pico de años, sin patrón y sin nada, las cosas bonitas que hacen y bueno, pues empezaron a la vez que la feria, ya es el tercer año y bueno, pues el año pasado fue mucha, mucha la gente que pasó sobre todo en fines de semana por allí. ¿Qué tiene que tener una buena castañuela para sonar bien? Buenas manos. ¿Cómo se hacen? Con todos los sentidos, con todos los conocimientos y con buena intención, de buena madera y buenas ganas de hacerlas. ¿Estas que usted tiene en la mano, de qué madera son, de qué árbol proviene? Es madera tropical, hiroco. Manuel Flecha, ¿qué tiene el pan que vemos aquí en este expositor? Para tener, aquí vemos el primer premio panadero del año de la ruta del Buen Pan, ¿cuáles son los ingredientes fundamentales? Los ingredientes fundamentales son muy básicos, harina, agua, sal y levadura y hacer las cosas con mucho amor. Pero ahí, dentro de esos ingredientes básicos, hay panes con muchísima diferencia entre unos y otros, ¿qué es lo que diferencia, qué es lo que hace a un pan ser el mejor de todo el país? Pues, fundamentalmente el proceso, el proceso que quiere decir el tiempo, un tiempo largo donde dejes de actuar a los microorganismos que son los responsables del sabor y el aroma y que sea un pan saludable. Estamos hablando de la masa madre, ¿no? Sí, de la masa madre. La masa madre que, en conclusión, es el hurmiento que hemos llamado toda la vida aquí en León. ¿Cuánto tiempo reposa la masa en vuestra panadería? Hombre, para tener un proceso bueno y artesano, entre 18 y 24 horas para conseguir un pan saludable. La galleta que da energía para el camino, ¿cómo es esta galleta? Pues es una galleta artesana, se hace de una en una, con unos hierros. Es del siglo XIII y cuesta mucho trabajo hacerla, va en cristal, porque no lleva conservantes ni nada, entonces para su conservación, para que no pierda la textura, tiene que ir en cristal. Y bueno, así vamos, poco a poco dándonos a conocer en las ferias y ahí es. ¿Desde dónde habéis llegado a esta feria de Sariegos? Desde Calzada del Coto. ¿Cuántos años lleváis produciendo con esta marca y con este modo de envasado? Llevamos tres años. ¿Y qué tal? Bien, muy bien, no me quejo. La gente muy contenta y bien, bien, bien. ¿Cuántas personas se necesitan para producir estas galletas de ferro peregrina? Bueno, pues de momento somos dos. Es muy costoso porque gran producción no puedes hacer porque de una en una pues lleva su trabajo, pero bueno, ahí vamos. ¿Qué ingredientes tienen esas galletas? Pues llevan huevo, azúcar, mantequilla, harina y vainilla. ¡Gracias! 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 Soy Beatriz, desde Toral de los Guzmanes. ¿Qué pastas habéis traído a esta feria de Sariegos? Tiene muchas variedades de pastas. Luego tiene masa panes para navidades y luego tartas, pastas y muchas variedades tiene. ¿Cómo hacen ustedes todas estas pastas que vemos aquí? Mira, todo es natural. Intentamos hacer todo bueno, buenas cosas, así que es nuestro trabajo. ¿Qué es lo que tiene más éxito? ¿Cuáles son las pastas que más les demandan los consumidores? Pastas de queso para canapés y luego mazapanes, está muy rico también, y tarta de Belén. Eso es pasta de queso. Hemos ganado el premio en León, un año de feria. ¿Y ahora en navidades tienen más trabajo que durante todo el año? Sí, estos cuatro meses vendemos bastante, porque claro, gente quiere lo natural y nosotros también intentamos hacer cosas buenas. Hasta el 13 de enero en las viejas escuelas de Sariegos se puede ver este peculiar Belén, este peculiar nacimiento hecho de ganchillo íntegramente, que no deja de crecer y que este año suma ya más de 200 figuras. Una feria que se consolida, es una feria que se consolida. Y sobre todo un Belén que también va tomando forma y que año a año va sumando pequeñas piezas que elaboran fundamentalmente las mujeres de la Asociación del Pueblo. Por cierto, si ustedes también están en ese momento en el que están pensando si montar el Belén o les falta alguna pieza, ojo porque en maquetasagricolas.com tienen todo lo que necesitan. Pueden encontrar juguetes y miniaturas relacionadas con la agricultura, la ganadería, la construcción, si es que van a hacer una pequeña escena relacionada con esto. Tienen miniaturas a varias escalas, 1.16, 1.32, 1.50, 1.87 y también todo tipo de materiales como árboles, casas, rollos de hierbas, suelos para hacer esas maquetas. En maquetasagricolas.com podéis hacer vuestro pedido y en tan solo 24 horas lo tendréis en casa, da igual en qué punto de España estéis. Y además en pedidos superiores a 60 euros con portes gratis. Si os apetece acercaros hasta la tienda están en Balcabado del Páramo y si no, hasta el próximo día 5 de enero en la Expo Mini, en La Bañeza. Os invitamos a que consultéis en la página maquetasagricolas.com todos los horarios de esta edición de Expo Mini 2019 donde vais a encontrar la exposición de maquetas agrícolas y ganaderas más amplia de España. Y con esto nos vamos a ir a publicidad, ya saben que tienen unos cuantos días por delante todavía, pero no se lo piensen mucho que el tiempo pasa volando, como en los próximos minutos de publicidad. En seguida estamos de vuelta. Y rápidamente vamos a seguir sumando números a esta porrada de Navidad que va cogiendo forma, pero todavía le faltan, le faltan establecimientos como este que tengo en la mano, Logística Jañez, operador logístico que ofrece logística integral puerta a puerta para todo tipo de empresas. Juega con nosotros en el número 43, Logística Jañez. Más números para esta porra. Mesón, la cocinona, cocina tradicional, especialistas en cecina de chivo, en Vega Cervera. Y juega con nosotros en la parte baja de la tabla, en el número 90. Más vecino del que acabamos de nombrar, Hierros Jañez, almacén de hierro y acero al corte. Y juega muy cerquita también en el número 44. Penúltimo número de la porra de hoy es Dulces Rubio. Más de tres décadas endulzando tu mesa. Gran variedad de productos navideños. Y les invitan a que prueben su exquisito arroscón de reyes. Están en la calle La Linera, número 17, en Beguillena de Órbigo. Y juegan con nosotros en el 55. Y por último, sumamos a la porra de Navidad, Bioleón. El centro más moderno e innovador dotado con las últimas tecnologías. Y los mejores profesionales donde podrás encontrar la solución a tus problemas de audición. Están en la calle Villa Benavente, número 23. Y ellos juegan con el número 24. Muchísima suerte a todos los establecimientos sumados hoy a la porra. A los que ya forman parte y a los que lo harán dentro de poco. Nosotros regresamos en unos minutos, pero ya con más contenidos, no con números de porra. Y parece que después de este fin de semana largo, sí que sí nos ponemos las pilas. Y nosotros hoy en el Magazine no queríamos hacer otra cosa que darles ideas para empezar a organizar de una vez por todas la Navidad. Me acompaña ahora José desde el Cúrcuma, un lugar que ya cada vez más gente conoce. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Y precisamente de cara a estas Navidades, vosotros ya habéis puesto todo en orden y tenéis diferentes ofertas para hacer disfrutar a la gente y sobre todo que compartan estas fechas tan señaladas con vosotros. Sí, tenemos ahí una pequeña oferta, una oferta de cara a lo que son para grupos, cenas de Navidad, cenas de amigos, después de cara a lo que es más familiar, Navidad, Año Nuevo. Hemos hecho unos menús muy interesantes que van súper bien, súper familiares, es decir, interesante. Sobre todo, yo creo que vamos a empezar eso, por el principio y por lo que estamos viendo ahora mismo en pantalla, sobre el espacio que vosotros tenéis, porque son diferentes salas, diferentes comedores, porque precisamente, bueno, son fechas para compartir, bueno, hay quien vaya a ir en pareja a lo mejor, hay quien vaya a ir en un grupo de 6, 7 personas, pero los hay que, oye, se juntan quizá 15 personas a comer, vosotros tenéis espacio para todos. Sí, tenemos, tenemos diferentes espacios, la zona del comedor, tenemos un comedor pequeñito, unos 40, 44 comensales, pues tenemos una zona de un privadito para 8 o 10 personas y otro salón, pues un poquito ya más grande, ¿no?, para 20, 30 hasta 60, quiero decir, si hay opciones, mil, damos, así que la gente vaya, nos conozca y a partir de ahí, pues, además, hacemos menos personalizados, la gente un poquito en función del presupuesto que pueda tener la gente y, bueno, abrimos bastante el abanico, ¿no?, de posibilidades. Y sobre todo es muy interesante también para aquellos grupos, aquellas familias que tengan niños, porque tengo, bueno, tengo conocimiento de un espacio reservado especialmente para ellos, ya no solo en cuanto a menús, sino que cerquita de lo que es la barra del bar tenéis un rinconcito, bueno, en el que, en los que ellos también puedan estar un poco a sus anchas. Sí, está bien, tenemos un espacio más dedicado para niños, con zona de juegos y está muy demandado, la verdad, que al final es muy cómodo ir a cenar o a comer en una familia con 4 o 5 niños, te dejan comer tranquilamente y los niños se van a la zona de juegos, ¿no?, quiero decir, está un poco enfocado para eso, al final es un centro deportivo donde hay muchos niños durante todo el año, entonces, un poquito, pues, para que la gente pueda estar un poquito disfrutando, tomando un café, comiendo y los niños por ahí, pues, a lo suyo, ¿no?, al juego. Me gustaría que también la gente os ubique un poquito porque estáis cerquita de la capital leonesa por la carretera de Carvajal, enseguida ven un amplísimo complejo deportivo, como bien estabas comentando, y dentro del mismo encontramos lo que es la terraza, lo que la gente conoce por la terraza del Cúrcuma, ¿y esto por qué?, porque llevan unos 6 meses más o menos abiertos y, claro, venimos de la época de verano, entonces, lo que más se conoce es la terraza, pero tienen esos talones, tienen esta parte de bar también para tomar algo, tienen música en directo muchísimas veces, o sea, que poquito a poco vais cogiendo fuerzas. Sí, poco a poco, ¿no?, al final es un espacio muy alternativo donde te admite muchas cosas, ¿no?, quiero decir, conciertos, fiestas privadas, todo, te admite todo. El atardecer es una pasada, hay un veranito tomándote una copa, tenemos una zona de chill out, unos sofás, están súper bien, y una puesta de sol espectacular. De momento a eso tendrán que esperarse a que vuelva el buen tiempo para disfrutarlo, por desgracia, pero sí que es cierto que para ahora, para despedir el año, oye, quien quiera puede hacerlo con vosotros, comentábamos, en Navidad y también en Año Nuevo. En Año Nuevo también, sí. Son las dos propuestas un poquito que hemos hecho, ni Nochebuena ni Nochevieja, y nos hemos centrado más en lo que es Navidad y Año Nuevo. En las celebraciones diurnas. Sí, sí. Que, por cierto, me ha dicho un pajarito, que, bueno, estamos viendo ahora mismo esos menús de los que estábamos hablando en pantalla, que, claro, el nuevo año muchas veces nos trae nuevos proyectos, nuevos propósitos, vosotros también habéis hecho ya el pedido para el 2020. Hemos hecho el pedido, de momento va súper bien, la verdad, ¿eh? Estamos preparando ahí un salón súper enorme, en lo que es la azotea, unas 280, 300 personas más enfocado para eso, para futuros eventos de comuniones, de bodas, de… Es muy interesante, súper… Para la Nochevieja del año que viene, por ejemplo. Para el año que viene. Para el 2020 las uvas en el cúrcuma, ¿eh? Porque no, ¿verdad? Eso es, eso es. Recupero, que estábamos comentando esos menús diferentes, además adaptándose a todos los bolsillos, como nos comentaba José hace un momento, más económicos, un poquito más elaborados, todos ellos con excelentes combinaciones. O sea, que si se quieren olvidar de preparar un menú, de manchar la cocina, de hacer esas compras, lo que tienen que hacer es llamaros, eso sí. Es llamar, llamar, preguntar y, a partir de ahí, pues que vayan a disfrutar, ¿no? Que nos conozcan, por lo menos, porque es una propuesta muy bonita. Hemos presentado carta nueva hace dos semanitas también, una carta muy actual, una fusión de sabores ahí muy entretenido. Quiero decir, que la gente vaya, vaya un poquito porque se van a enganchar. El cúrcuma engancha, engancha. El cúrcuma engancha, pues nada, ya saben, para este 2020, aquellas personas que no lo desconozcan todavía, tienen las puertas abiertas del cúrcuma para conocer todas esas propuestas gastronómicas, también de todo el espacio y de todos los diferentes ambientes que tienen preparados y de los que están por venir. Recordad que están en el Olímpico de León, a apenas unos kilómetros del centro de la ciudad y también pueden contactar con ellos en el 987 49 55 47 para reservar su mesa y para no perderse la oportunidad de disfrutar de estas fiestas que nos llegan de una manera diferente junto a todo el equipo de Cúrcuma. José, muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros, muchas gracias. Y bueno, esperemos que nos lleguen las valoraciones de los leoneses que decidan pasar estas fiestas con vosotros y vernos pronto, por supuesto. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y para despedirnos del programa de hoy vamos a hacerlo, bueno, pues rindiendo homenaje a lo que fue el evento estrella de este pasado acueducto en la capital leonesa. Recuerden, el miércoles se inauguraba el Purple Weekend, nosotros lo celebrábamos por todo lo alto el pasado jueves, pero esta cita con la época mod, con la década de los 60, ha sido brutal. Y nosotros nos hemos colado en algunos de esos momentos en los diferentes escenarios y hoy nos vamos a despedir precisamente con esto, con un pequeño resumen de los mejores momentos del Purple Weekend 2019. A ustedes, les vemos mañana a partir de las 10. Un año más, el Purple Weekend estrella Galicia llegó a León para teñir las calles de León de la moda mod y sesentera. Más de 20 grupos participaron en esta edición, estrenando una nueva sede de conciertos, el Palacio de Exposiciones. Un alabado programa de actividades que ha permitido superar con creces el número de los abonos vendidos en 2018. El Purple Weekend inauguraba la exposición escuchando colores, viendo sonidos, un paseo psicodélico desde los años 60 hasta la actualidad. Un alabado programa de actividades que ha permitido superar con creces el número de los abonos. Un alabado programa de actividades que ha permitido superar con creces el número de los abonos. Carton Jamel Smith completó el programa con el concierto principal de la jornada. Un alabado programa de actividades que ha permitido superar con creces el número de los abono. ¡Suscríbete al canal! El viernes comenzó con el Cuentacuentos Sintoniza los 60, un espectáculo de historias en torno a programas, series y películas protagonizadas por los ídolos musicales de los 60. ¡Gracias! La tradicional feria del disco y mercadillo vintage con casi una veintena de puestos fue uno de los grandes principales atractivos del festival que este año volvió a tener su lugar en Espacio Vías. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por la tarde el clan se consolidaba como escenario de los conciertos vespertinos con los rusos Thunderblitz, uno de los mejores exponentes del garaje en Europa del Este. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Parper Weekend Estrella Galicia 2019 entraba en su recta final con las actividades del sábado. Por la mañana era el turno del cuentacuentos musical Little Niño. Descubre a David Bowie, el camaleón del rock. El camaleón del rock. El Camaleón del rock. El Camaleón volvió a reunir a los aficionados para recorrer las calles de León en sus vespas y lambretas para ofrecer una de las imágenes que identifican el Festival Internacional. El Camaleón del rock. El Camaleón del rock. El Camaleón del rock. Peter Perret y Hudugurus cerraban los conciertos del sábado noche. El último día del exitoso 30º Festival de la Ciudad Púrpura se inició con la sesión Bermud a cargo del divertido grupo español Los Torontos, la nueva sensación de rock and roll. El Camaleón del rock. El Camaleón del rock. Cerraban el programa los conciertos de The Writers y de Galileo 7. Un broche de oro para despedir un Parter Weekend que ha dado una vuelta de tuerca para seguir mantenéndose como uno de los festivales más veteranos y reputados del país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!